Bueno, aquí está Zaza, que ya ha cambiado los dientes. Sí. ¿Eh? Tiene ya dientes de niña grande. Y es muy bonita. Es un bulldog francés, ¿verdad? Algo así, que sí. ¿Cordi? Que no tiene rabito. Ahí es que entre sol y sombra se ve muy malo, ¿eh? Voy. O al sol o a la sombra. Voy a poner una correa. Ven, Zaza. Ahí va Tor también. Mira Tor. Uy, que no quiere sol. No quiere sol, hija. No quiere sol. Lo que quieren todos Chucho es que no hay. Bueno, pues ponla en la sombra, déjala. Fécalo, ¿verdad, cariño? Mira, Chucha, mira. Quítale la... Se lo ha dicho tú, Zaza. Ah, no, se lo ha dicho tú. No, no. Abajo. No. Abajo. No. Mira, aquí. Ahí, eso. Muy bien. Muy bien, Zaza. No. Muy bien. No. Ahí abajo. Muy bien. Quítate de en medio, Corde. Fuera de ahí. Mira, que te trae una florecilla. Abajo. Muy bien. Cordelia, afuera. Muy bien. Sit. A ver. Sit. 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 Uy, que me cae. Muy bien, Zaza. Uy, el gordete. No. Abajo. Mira. Se lo pasan bien aquí los pobrecitos. Sí. Claro. Sí. Mira, le dicen que bonito es. Ven aquí, anda. Tú con la hierba. A ver la carita, Zaza. A ver la carita, Zaza. Pues mira. Un bolichito. Muy bien, chiquitina. Mira los dientecillos. A ver los dientecillos. Mira, ven. Los dientecitos son todos nuevos ya, ¿eh? Mira. Mira. Hay una de... Qué guapa. Qué mitor. ¿Eh? Cogela ahí en brazo en todo un poquito. Uy, cuánto pesa. Hace que no, pero pesa. Qué pesa. Hola. ¿Qué es agüita? Vamos a ver agüita. Parece como un bosón y te ríe. Sí, es muy larga, ¿no? Qué guapa. Agüita, mira. Agüita limpia. Muy bien. Y Aurora, lo guapa que es. Qué ojito negro más bonito. Uy, qué cara. Uy, qué cara. Uy, qué cara. Puppy.